En esta incansable búsqueda de seguir haciendo cosas por el automovilismo, Daniel, hay una información muy importante que uno debe empezar a brindarle a tanta gente de todo el país, porque es un proyecto muy lindo que se ha cristalizado, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, muy contentos. Hablamos hace un tiempo con la Asociación Argentina de Volantes y ver cómo hacíamos para generar una escuela para los chicos jóvenes que quieran seguir esta carrera, que los que tenemos pasión queremos tanto como es el automovilismo, así que aprovechando el lanzamiento de IARIS en la Argentina, terminamos de armar un auto que tiene todas las normas fías para que sirva de auto de instrucción para pilotos jóvenes y que lo va a manejar la Asociación Argentina de Volantes. ¿Cómo lo podríamos explicar? ¿Como una escuela de manejo avanzado o de competición itinerante? En realidad la escuela tiene que tener su sede en Buenos Aires, en el Autódromo de Buenos Aires, pero indudablemente puede ser itinerante porque la idea es que el automovilismo es algo federal y no podemos limitarnos a los chicos que puedan estar en Buenos Aires, entonces si nosotros podemos llegar a lograr ir provincia por provincia y hasta incluso consiguiendo el apoyo de concesionarios, de gente de cada provincia, podemos llegar a tratar de verificar qué potencial tenemos de pilotos hacia futuro y que sean pilotos jóvenes y con pergaminos para poder correr en un auto de carrera. El tema de cómo inscribirse, cómo se va a desarrollar, eso ya queda a cargo de la Asociación Argentina de Volantes. Sí, eso lo va a manejar directamente la Asociación Argentina de Volantes, nosotros lo que hicimos fue hacer el auto, lo hizo la familia Jacos, sí con temas CDA, todo lo que sean homologaciones internacionales y de FIA y hoy el auto ya está a disposición de la Asociación Argentina de Volantes y creo que si esto sigue así, algún auto más vamos a hacer para poder subir la escalerita hasta poner el chico en el mismo nivel de lo que puede ser un auto de competición. Técnicamente, ¿cómo es el auto? ¿Qué tanto tiene de calle? ¿Qué tanto de competición? Lo que nosotros estábamos pensando es hacer una escalera, arrancar con un auto que tenga todas las normas de seguridad pero no tanta potencia para que empiece a manejar un auto de carrera y llegar hasta la última versión en donde sí tenga una potencia similar a las categorías que nosotros manejamos en la Argentina. Entonces de esa manera en la escuela pueden ir avanzando de una manera normal y pasito a paso para hacerlo de la manera adecuada en un chico que pretendemos que sea un chico joven yendo a esa escuela. O sea, el primer Yaris quizás sea bastante estándar si se quiere en la mecánica o en la electrónica, sí con elementos de suspensión y de seguridad de competición y después la idea es ya de ir incrementando entonces la potencia y buscar un pura sangre, un auto de carrera. Sí, la idea es llegar que el chico vaya transitando en esa escuela y que digamos la última materia sería manejar un auto prácticamente de competición similar a lo que puede tener una categoría acá como el TC2000 o el TN. ¿Esto es una idea de Toyota Argentina, Daniel, o Toyota en otro lugar del mundo tiene este tipo de escuelitas? No, en Japón hay algo parecido pero es una idea netamente argentina, surgió de lo que charlamos con el Flaco y con la Asociación Argentina de Volantes y como tenemos esa pasión por el automovilismo entendimos que era bueno empezar a dar ese primer paso para ayudar a todos esos chicos que quieren sumarse a este mundo del automovilismo. Sin duda es que es algo interesante porque además no existía algo de esta forma, que una terminal a través en este caso de la Asociación Argentina de Volantes empuje esto de generar nuevos talentos. Es que nosotros entendemos que el automovilismo es algo emocional y es la pasión que nos mueve a hacer autos, entonces tenemos que desarrollar esa pasión pero sí hay que hacerlo y es el acuerdo no negociable que hablamos con la Asociación Argentina de Volantes es hacerlo con toda la seguridad dentro del auto, con todas las normas FIAS y adentro de un autódromo para tener toda la contención necesaria para andar rápido pero de la manera más segura. Y el presidente de la compañía se va a dar el gusto, ¿no? Me imagino que me lo van a prestar, si no vamos a tener grandes problemas pero sí, quedamos que alguna vuelta me van a dejar aunque ya no entro en la categoría de jóvenes pero por lo menos para probarlo y disfrutarlo.